Buenas tardes, buenas tardes, son las 4 de la tarde del test de jueves, que era 28, 28, 28, 20 de mayo, que ahí me confundí un par de veces porque estaba diciendo, emocionándolo un poquito, o sea, ahí estamos, lo tenemos a Raúl Garay Linares, Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Desde la Ciudad de México lo tenemos a Joseba, Joseba, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor, buenas tardes? Un buen gusto, Joseba, un buen gusto, Joseba, es un gusto tenerte aquí con nosotros, y lo tenemos a Pablo, Pablo Vallejo, ¿cómo estás, querido? No te escucho, no lo que pasa, estás en mi vida. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, es como las 29 y 28. Claro, sí, sí, bueno, es un gusto estar con todos conectados en esta emisión de la nueva normalidad y la identidad digital, ¿no? Es un tema que estuvimos hablando en la semana, tanto Pablo como Joseba me invitaron a dar una charla en la asociación aquí en México, de la identidad digital en México, una asociación pionera, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es una asociación, es la asociación de identidad digital en México, es la única que está dedicada, digamos, a tocar este tema. Hay muchas asociaciones relacionadas a la transformación digital, pero nuestro aspecto de identidad digital es la primera que se forman. ¿Qué es esto de la identidad digital y cómo están relacionados con este tema? Joseba, ¿por qué te interesa este tema? Tú eres español, estás en México, ¿verdad? Sí, bueno, soy de Orencia en Vasco, llevo en México ya 26 años, realmente venía para poco, pero yo había toda una vida aquí, así que soy Vasco-Mexicano. No, pues el tema de identidad, a nosotros como grupo tecnológico nos interesa mucho el tema de poder identificar a una persona en el mundo digital. La realidad es que, si nos damos cuenta de todo lo que está pasando, de que estamos llevando todos los proyectos online, hay un pequeño problema de resolver, que es cómo conocemos la identidad de la persona que tenemos al otro lado, ¿no? La realidad también es que cuando arrancamos internet hace mucho tiempo, y parece que va a ser mucho tiempo, pues no sé, en los noventas, realmente hay muchas cosas más, pues se diseñó un estupendo sistema, pero no había una capa de identidad. Había, ¿os acordáis cuando empezábamos a navegar por internet? Y bueno, pues íbamos a ver una página, íbamos a leer un periódico quizá, pero ahí, bueno, pues no importaba casi quién estuviera al otro lado, ¿no? Y bueno, pues cuando arrancó no había esa energía, pero claro, luego pasando el tiempo, ahora es absolutamente necesario. O sea, han pasado muchas cosas, han pasado muchas aplicaciones, muchos años, y ahora llega el momento en que de verdad hace falta conocer bien la identidad de quien está al otro lado. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Es un poco el reto al que nos estamos enfrentando ahora. ¿Qué nos decís, Pablo? ¿Y cómo es este tema? ¿Qué pasa en la asociación? ¿Por qué formaron esto? Bueno, porque creemos que existe todavía un déficit en lo que es validar con quienes estamos haciendo realmente una transacción. Con quienes el fraude por sustitución de identidad en distintas industrias ha crecido enormemente. Y por más que se han reforzado distintos procesos para capturar información y demás, eso nunca se sabe con quién se está haciendo, con quién se está tratando del otro lado efectivamente. Y más con el crecimiento de todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, con todo el comercio digital, la tramitación digital, el hecho de poder validar quién es el que realmente se está enrolando, quién es el que realmente está relacionándose con cada uno de nosotros, es una tarea importante. Por eso también existen dentro de las redes sociales y demás, tanto fraude, o tanta sustitución, o tanto de identidad cibernética. Entonces, comenzar a validar esas cosas es altamente necesario. ¿Hay muchas asociaciones de este tipo en el mundo? ¿Es una iniciativa original? ¿Cómo viene la moda de eso? ¿Yo se va o yo? Bueno, yo se va. Yo creo que yo realmente conozco pocas, ¿eh? No hay muchas asociaciones de este tipo. Hay muchas asociaciones que tienen que ver con internet, con transformación digital, con marketing digital, con una serie de actividades, pero con identidad digital realmente no conozco mucho. Me refiero como este concepto de identidad digital que ahora vamos a ir a hablar un poquito más en detalle. Yo personalmente no conozco mucho de eso. Interesante. ¿Y cuándo surgió esto? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo se dio en México el tema de la identidad digital? En realidad, México viene haciendo una tarea desde hace varios años, tratando de incorporar algunos procesos de enrolamiento de clientes o de transferencias de Afores o de clientes bancarios y demás, intentando tratar de buscar una manera de eliminar el fraude por su institución de identidad. Y eso ha generado que todos los procesos documentales evolucionen hasta un punto determinado donde hay que darle un marco, un criterio marco, hay que darle una manera de operar, hay que empezar a establecer las bases para poder interactuar electrónicamente y generar un nuevo ámbito de confianza que no va a ser llevar 85 copias del INE, del IFE, del BNI, del pasaporte, del comprobante de homicidio, del extracto de cuenta bancaria y de todas las cosas que tenemos que necesitar para el cliente en cualquier lugar. Sino que genera otro tipo de necesidad por velocidad, por eficiencia, por seguridad, por difusión de datos personales o lo que fuera, que requiere un nuevo contexto, lo que yo llamo un nuevo ámbito de confianza. Un nuevo ámbito de confianza, lindo concepto. Sí, un poco al hilo de lo que está diciendo Pablo de llevar credenciales, un poco lo que debemos es si en este momento nos piden validar tu identidad. ¿Tú quién eres? Y vamos por la calle normalmente, bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es buscarla con la credencial, sacamos la cartera y buscamos algo por el INE, o el pasaporte, o la licencia de manejar, buscamos una credencial y con esa credencial la enseñamos. Y bueno, quien está al otro lado verificando, pues ve la credencial, en principio ve la foto, que nos parecemos, ve que es buena y poco más. Y en principio así verifica, ya, bien, esto ha servido más o menos en el mundo físico, pero en el mundo digital eso así no puede ser. En el mundo digital no tenemos a alguien para pasarle esa credencial y que la vea. En el mundo digital tenemos que proponer soluciones nuevas, ¿no? Y un poco de lo que estábamos hablando de credenciales digitales. Unas credenciales que nos van a servir para en el mundo digital mostrar quiénes son nosotros. No solo eso, sino que también el que está al otro lado verificando, pues puede verificar electrónicamente que esa credencial es válida, que esa credencial es correcta, que esa credencial no ha sido revocada. Entonces, ahí surgen una serie de nuevas tecnologías muy interesantes que nos van a permitir ya de una vez poner esa capa de seguridad que nos faltó cuando arrancó todo este mundo de Internet. Claro, porque tenemos que tomar conciencia que es bastante más fácil poder determinar la identidad cuando estamos en el mundo físico. Entonces, yo por ejemplo, el otro día tengo un chart en una de mis presentaciones cuando estoy hablando de las señales del futuro. Bueno, y hago referencia cuando la gente de eBay creó el primer sistema de reconocimiento social. Quiero, de alguna manera, ponerte una estrellita diciendo, entro a este sitio y este sitio es un sitio que recomiendo porque las cosas no fueron bien. Después se dan cuenta que también tienes que hacerlo con los compradores, ¿no? Porque los que a veces hacen cosas incorrectas no son solamente los vendedores, también son los compradores, ¿no? Entonces, empezó todo este sistema de reconocimiento justamente que tenía que ver con el hecho de comprender que Internet, al no estar nosotros unos con otros, queremos crear sistemas adicionales, ¿sí? Para dar confianza. Entonces, la gente de eBay lo entendió y hoy la gente de Uber lo sigue disfrutando. ¿Qué otras experiencias en PC les ocurren de dinero en la mente, por ejemplo? Yo solo una hora que estabas comentando ese tema de confianza y eBay, pero fijaros, cuando arrancamos el tema de Internet otra vez, no sabíamos quién estaba la otra parte, no solo nosotros, sino la propia empresa. Claro, claro. Si nos íbamos a conectar, es un Amazon de verdad. Y entonces, quizás los que estéis más metidos en tecnología, dices cómo surgieron una serie de tecnologías más seguras. Porque cuando íbamos a Amazon, íbamos efectivamente a Amazon y se crearon unas entidades de certificación. Se creó ese ente que se llama Web of Trust, donde se han metido los cinco fabricantes de browsers del mundo para asegurar que cuando estamos conectándonos a Amazon.com, efectivamente es Amazon.com, y hay alguien certificado de Web of Trust. Empezamos por certificar a la otra parte. Y eso tiene una tecnología por atrás también compleja. Otra tecnología de infraestructura de clave pública desde el principio lo tiene. Pero todavía nos falta terminar ese camino completo. Ya tenemos identificada al servidor al que nos conectamos, ya tenemos identificada al comercio, a la contraparte, y ahora todavía estamos en cómo certificamos, cómo aseguramos la última parte, que es las personas. Creo que ese caso interesante de los fabricantes de browser con Web of Trust validando que las páginas a las que nos conectamos son efectivamente esas páginas, esa primera validación. De todas maneras existe un desafío importante en todo esto para evaluar a la persona. Hoy nosotros estamos acostumbrados a consumir servicios digitales, pero haciendo lo que se llama una autenticación de, no una validación de identidad. Estamos acostumbrados a autenticarnos como usuarios de Uber, a autenticarnos como usuarios de Google, de cualquier, de Amazon. Pero eso no es demostrar identidad. Yo pregunto muchas veces, cuando me toca evaluar a algunas personas, cuántas personas tienen exactamente el nombre de su Facebook y como figura en su identificación. ¿No? O en su LinkedIn. Y la mayoría dice no. Entonces no hay relación entre los datos de la persona física y los datos de la persona digital. Por lo tanto esto no es identidad. Es simplemente comprobar con un usuario de una password que está entrando una persona autorizada. Y eso sucede en plataformas como Amazon, en plataformas como Mercado Living, en plataformas como Google, donde primero pago y después me dan el servicio. Pero cuando uno empieza a necesitar una interacción donde la confianza y el riesgo van hacia allá, asignar un crédito, otorgar un auto, entonces lo que necesito es validar la identidad del otro. No identificarlo o no saber por un usuario el password o por un número de teléfono y una password o por un correo y una password de esa persona es quien dice eso. Para eso existen, como explicaba Joseba, otros mecanismos mucho más potentes que certifiquen que con quien estoy interactuando, si se llama Tito en el Facebook, es Roberto Sánchez. No es Sánchez, pero no importa. Claro. Sí, sí. Y que alguien me está certificando del otro lado que esa persona, por ese nombre, en esa dirección, con esos antecedentes laborales, con esos antecedentes de salud, con esos antecedentes de todo lo que necesite esta relación de confianza, un crédito, un auto, una casa, un matrimonio, lo que fuera, es quien dice eso. ¿Sí? Entonces, es ahí donde se va presentando una nueva necesidad que es identidad digital completa, no identificación o autorización de uso de una plataforma. Son dos conceptos totalmente distintos, aunque casi la manera de llamar necesidad. Parece que es muy pariente. ¿Y a qué te referís cuando hablás de mecanismo potente de certificación de identidad? Por ejemplo, yo un poco siguiendo el hilo de lo que estaba diciendo Pablo, pues inicialmente, ya que hemos, ya sabemos quién es el servidor que se ha autorizado, ahora vamos a empezar a integrar a la persona. Por ejemplo, lo primero que decía Pablo era, pues te das de alta en esa página, te das de alta en Amazon. ¿Y cómo te das de alta? Pues lo que se ha usado aquí en los últimos años, que es usuario y password. ¿No? Se ha podido meter en algún caso un segundo factor de autenticación, pero en principio, usuario y tu password. Eso ha servido para casi todo. Claro, eso ha evolucionado en el tiempo y hace unos años también arrancó lo que se llama la identidad federada, que era, bueno, pues en vez de meter un usuario y password, había entidades terceras, roderas de identidad, que te permitían hacer el sign-on dándole al botón como, pues, firma con Facebook o entra con Google. Bueno, pues eso es un paso más. Pero eso no dejaba de ser, facilitar el usuario que entrara, pero al final el control, el usuario y password seguía estando, ya sea que lo controlara yo o lo tenía un tercero, ¿no? Pero eso al final, igual, o sea, no dice mucho. O sea, el que tengas una planificada con usuario y password o que haya entrado a través de Facebook, como decía Pablo, si la gente se da alta en Facebook y no se sabe quién es, pues eso todavía es débil, ¿no? Y hacia dónde vamos y un poco hacia dónde estábamos apuntando es, necesitamos ahora validar la identidad ya de forma exacta. O sea, que la persona que entre la tengamos identificada de forma exacta. Y esto hoy en día, pues ya empezamos, ya disponemos de tecnologías para ello, que sobre todo están basadas en biometría, en usar alguna credencial oficial, como es un INE o un pasaporte, y en otros países, el documento de identidad, escanearlo y luego usar una biometría, ya sea facial o del pilar, para validar esa identidad. Ahí sí sabemos que esa persona es quien dice ser. Y a partir de ahí, esa persona ya puede actuar en su nombre, porque ya está perfectamente identificada. Ya no tenemos esa cuestión de quién está al otro lado, simplemente porque supiera un password y un nombre de usuario. Bueno, aquí ya estamos ya empezando a conocer de verdad quién está al otro lado. Sí, sí. Sí, entonces, en realidad, el INE, usted como ente certificador de que esa persona es un ciudadano mexicano, como Renaper en Argentina, como la reforzó de César y Cadería en Colombia, en distintos lugares. Entonces, justamente necesitamos ir a alguien a buscar información certificada que nos confirme de manera unívoca que esa persona con la que estoy tratando electrónica tenga que ver con esa identidad registrada en un país que tiene un nombre, un apellido, que vive en un lugar y que hay una relación con alguien físico. Hasta ahora, todos los procesos digitales solo se han manejado en un ámbito digital sin validar esa correlación con la vida real. ¿Y eso por qué? Porque hasta ahora son todas transacciones donde primero pago y después me entregan. Y hasta ahí no hay riesgo. Ahí no hay riesgo. Cuando sean otras, que hay riesgo, que necesitas otro tipo de confianza, esa validación se hace necesaria. Bueno, a ver si entiendo. Por ejemplo, Airbnb que busca hacerte una validación con redes sociales, pero también te piden un pasaporte. ¿No? ¿Te refieres a eso? ¿O a qué más? No, me refiero a saber si ese pasaporte es realmente una... es de la persona con la que estoy hablando. Un paso más. Un paso más. Que sé que vive en algún lugar y que de alguna forma legalmente si me hace un daño lo puedo buscar o si no me hace daño y la pasa muy bien lo puedo recomendar como cliente y sé que estoy recomendándole efectivamente a esa persona. Cualquiera de las dos víctimas. Ok, perfecto. Ahí tenemos un comentario. Aquí lo importante es el blindaje de datos. Efectivamente. Sí, está hablando de Virginia el tema de los datos y la protección de tus datos y el control de tus datos. Por eso, por eso me imagino que habéis escuchado el concepto de SSI o entidad soberana identidad descentralizada hacia ahí vamos lo último lo último y las últimas tecnologías en entidad digital tienen que ver con este concepto de SSI que precisamente habla de eso. Habla de cada persona los datos son nuestros están en nuestra posición y solo los compartimos cuando nosotros lo tuvimos que compartir. Porque claro si nosotros empezamos a meter información en un portal y el INE y el pasaporte, etc. el que tiene el control de esa información es el portal. Y por eso ahora estamos yendo un paso más que es a crear una cosa que se llaman credenciales verificables credenciales digitales con un set de tecnologías nuevo vamos a hablar un poquito más en detalle si queréis pero con un set de tecnologías nuevo donde yo tengo esa credencial electrónica la tengo yo en mi wallet la tengo yo en mi smartphone y yo controlo con quién la comparto y en el momento la comparto. Eso es lo último en el sentido de que está diseñado con privacidad. Lo primero es Privacy by Design y yo controlo en todo momento cuando alguien necesita información yo autorizo a que esa información se comparta. De esa forma estamos garantizando que no haya silos de información que tengan toda la información de la gente que tengan todos los pasaportes todos los INES todas las huellas que eso es un problema ¿no? Porque si ahora es un problema el que roben el password y los usuarios por un servicio pues no hayan el problema el problema que es si roban eso y además los documentos de identidad y además las huellas o los documentos de actuales eso es un problema efectivamente. El siguiente paso y acción que estamos yendo muy rápido es hacia utilizar servicios de identidad descentralizada controlados por el usuario y el usuario los va mostrando ¿eh? Entonces hablamos un poquito más de eso. Estabas hablando de credenciales y verificables es justamente es este a ver como yo lo entendí me parece fantástico yo trabajé mucho yo les conté fui presidente de la asociación mexicana de mercadotecnia directa el otro día incluso hice acuerdos en su momento con el UFAI etcétera y siempre siempre digo que los datos son de la gente y hay veces que hay un montón de gente que no, no los datos son de la empresa no, no los datos son de la gente las transacciones de la empresa ¿no? Y acá me gusta porque lo que tú estás diciendo que podés dar un mecanismo y la pregunta es si se llama credenciales verificables o se llama de otra manera y también hablaste de SSI ¿no? para entender los dos conceptos entonces yo podría tener como mis datos en algún lado y te digo te dejo entrar a mis datos para que verifiques lo que tienes que verificar pues ya después no te tengo que estar dando todos mis datos ¿es así? Efectivamente sí, sí, así funciona o sea yo tengo una credencial verificable en mi smartphone esa credencial verificable alguien me ha tenido que emitir o sea y vamos a pensar desde pues el propio INE puede ser un INE digital que el INE lo emite y me lo envía a mi smartphone pero yo que lo tengo yo yo lo controlo yo decido en qué momento comparto esa información es importante lo que estás diciendo necesitamos tener privacidad y el control de nuestros datos los datos son nuestros y nosotros decidimos cuándo los enseñamos pero esto es igual que en el mundo físico real o sea yo tengo mi cartera yo tengo mi cartera es mía a pesar de que esas tarjetas pues uno me lo ha emitido pasaportes otro ha habido varios sensores pero yo tengo esa cartera la enseño cuando yo quiero yo tengo la posesión de esa información aquí es eso mismo en digital me encanta solo que hasta ahora en digital no se podía hacer claro y ahora con un set de tecnologías nuevas donde estamos usando cliente la tecnología de credenciales verificables que ya es un grupo un grupo oficial dentro del W3C es uno de los grupos que están trabajando en el mundo de internet es un grupo oficial desde hace poco menos de un año de tal forma que se generen credenciales verificables que sean respondan a un estándar y luego sean intercambiables o sea que nos sirvan para pasar de un wallet a otro pues como yo paso de mi cartera mi credencial de licencia a otra cartera pero esa credencial es estándar luego hay una tecnología también bastante novedosa que son los los DIDs los identificadores descentralizados que lo que hacen es dan la posibilidad de generar unas conexiones seguras para emitir esas credenciales bueno tampoco vamos a ir muy técnico y abajo hay un tercer nivel que también está muy interesante y que usando se puede usar blockchain o no pero con blockchain funciona muy bien usando algunas blockchain definidas para identidad se puede permitir dejar ahí todo el conjunto de llaves públicas de tal forma que cualquiera pueda validar la validez de esa credencial haciendo una consulta en blockchain sin tener que ir a en algún sitio o sea actúa como una especie de notario electrónico en todo el mundo donde cualquiera puede validar la autenticidad de esa credencial haciendo la consulta en blockchain y eso funciona muy bien ese stack esos tres niveles funcionan bueno que interesante porque hoy es más fácil verificar la identidad de un puro cubano que de una persona ¿si o no? lo que quieran después ahí es a ver blockchain tecnología de punta ¿no? y para verificar si el vendedor este es un vendedor autorizado y si este puro esta caja que me estoy comprando es una caja original ¿no? y vamos a un ejemplo así que de algo que nos gusta a todos el fútbol por ejemplo si yo tengo mi credencial mi credencial de carnet de socio de un equipo bueno pues lo que lo que puedo hacer es tener una aplicación donde tengas a credencial pero ¿cómo sabemos si esa credencial es verdadera o no es verdadera? ¿cómo sabemos si esa credencial es buena? pues voy a aprovechar para hacer un poco de comercial aquí si se carga bueno no no puedo pero bueno quería enseñaros aquí mi credencial de mi club que es la Titi Club pero yo puedo tener aquí mi carnet de socio con una credencial verificable de tal forma que cuando alguien me pregunta si esta credencial es válida yo lo que hago es escanear un QR y esa persona el verificador hace una revisión como os he dicho a través de esas tres tecnologías y se va a bloche y dice este carnet lo ha emitido el club de fútbol Atlético de Bilbao es verdadera y además está emitida para Joseba todo eso por atrás hay un proceso criptográfico y de validación es muy potente no lo vamos a hablar en detalle pero es un proceso de validación muy potente pero sin ir al club de forma directa solo consultando en esa red en esa red global en este caso es una blockchain no específica puede validar esto nos sirve para validar una credencial de forma electrónica haciendo eso yo desde aquí escaneo un QR y la puerta de entrada o la tienda de juego o quien está como se dice de los puros claro si 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 pero hay que ser muy riguroso con cómo se hace validaciones quien verifica quien verifica porque tú puedes poner un QR y ese QR lo has podido alterar así no funciona el verificador tiene que exponerte algo es al revés perfecto por eso es conversar de un nuevo ámbito de confianza donde hay una persona que emite a nombre de Joseba un club que emite a nombre de Joseba un carnet de punto esa persona es la que certifica que Joseba es socio del club ahora hay un portero y esa certificación queda en el wallet digital de Joseba hay un portero que le tiene que dejar entrar a la cancha para ver un partido de fútbol de su equipo que tiene un sistema que le permite verificar sin ir a preguntarle otra vez al club si Joseba el socio si esa credencial que tiene en su teléfono después hablaremos de tecnologías algún día podrá ser un reloj otro día podrá ser una gafa lo que fuera el punto es que ese certificado es válido y Joseba solamente simplemente acercando validando o dando un acceso o admitiendo alguna comunicación puede decir puede demostrar que es válido pero hay un concepto principal yendo a los datos confiables hay un principio lo que se llama Zero Knowledge Proof como yo Zero Knowledge Proof o sea que cualquier comunicación tiene que ser una certificación que lleve cero datos de la persona adentro o sea nadie tiene que decir es Joseba Andoni Lecube todo el apellido tiene que decir si este socio punto no tiene que compartir no tiene que compartir más información que la requerida para la certificación por eso es un nuevo ámbito de confianza por eso es crear un nuevo espacio donde vamos a interactuar sin discutir si es verdad o mentira así sería Zero Knowledge Proof si de hecho tiene que ver en los efectos especiales impresionantes no pero eso es muy interesante porque cuando si por ejemplo a mí me preguntan si yo puedo manejar yo enseño mi credencial mi licencia pero en esa licencia hay muchas cosas hay muchos datos a veces puedo ir hasta donde vivo y la cesaramiento realmente el que está validando solo tiene que saber si yo puedo manejar nada más no tiene que saber todo eso todo demás entonces con esa tecnología lo que podemos hacer es al enseñar nuestra credencial cuando se enseña el sistema se le permite saber solo lo que se quiere saber que es este señor está apto para manejar sí o no alguien le ha dado esa capacidad sí o no sin desvelar pues ni dónde vivo ni cuándo es mi fecha de compañeros ni nada por el estilo incluso como se pasa a veces con los documentos físicos que sobre todo en México pasa mucho entrás en un edificio y le tenés que dejar el documento al tipo ¿no? te voy a decir pero si te llegas a perder el documento y se lo entregas a alguien más que una vez me pasó me metís en un problema sobre todo con el tema del pasaporte y hay gente con la cual tenés que andar discutiendo no, no lo mismo pasa con el digital ¿no? bueno, qué interesante o por ejemplo Néstor ahora que decías que cuando vas a pedir algún servicio a mí o sea me da la atención me piden oye esto comprobante de domicilio y bueno pues vale y qué es eso bueno pues un papel donde diga tu domicilio no tiene ni que venir tu nombre pero bueno pero eso es comprobante y el comprobante no comproba nada no comprueba nada entonces esto en el futuro bueno espero que en el presente cercano será un certificado que tengas aquí que te hayan emitido donde tú puedas probar de forma electrónica que ese día vives ahí ¿no? y esto bueno esto vamos a ver ese tipo de iniciativas muy rápido cómo se despliegan en el mundo porque es la forma moderna y de futuro de validar todo desde lo que decías de un acceso a un edificio tu domicilio lo que sea o por ejemplo para un préstamo para un préstamo para un préstamo decía bueno pues el banco quiere saber que ganas pues más de no sé X cantidad tampoco tiene que saber exactamente cuánto ganas si tú si ganas más de 50.000 podrías tener un micro préstamo de 1.000 pesos tampoco tienes que estar dando toda la información en todo momento creo que tenemos que empezar a ser cada vez más celosos de nuestra información y compartir lo estrictamente necesario y ya estas nuevas tecnologías permiten eso es como un concepto de ciudadanía digital casi como uno va construyendo paso a paso esa identidad digital ¿qué recomendaciones le darían a alguien que está o sea si tuviéramos que empezar de cero a construir esa identidad digital esto posiblemente yo veo ¿no? ¿querés que te armemos una startup? o sea dale, dale dale tenemos el código ya armado estaba pensando alguien que está escuchando digo bueno ¿qué tengo que cuidarme? además hay protección de datos bueno yo creo que hay que entender el concepto general cuando uno habla de ciudadanía digital generalmente está relacionada a lo que se llama identidad fundamental ¿sí? que tiene que ver con la identidad de tu país o sea ¿dónde naciste? ¿qué nacionalidad tienes? donde vives y hasta ahí no mucho si tienes licencia de conducir este tipo de cosas cuando uno empieza a hablar de identidad digital empieza a hablar de salud de como decía Joseba de cuánto gano si trabajo que certificen que trabajo que certificen cuánto gano que certifique mi médico que estoy bien del corazón y que no tenga que pedirle una historia clínica ¿no? que certifique mi acá son afores en algún momento argentino por una FJP no sé cuánto gano en el resto del mundo pero UFPs en Chile y demás que yo tengo tanto de ahorro para jubilarme o sea es una certificación estoy inscrito en tal lugar no entonces entender la identidad digital es un poco más complejo que la ciudadanía digital ciudadanía digital habla efectivamente de lo que es la ciudadanía fundamental pasada a un medio digital que en Argentina hay varios avances de wallets porque hay monederos que tienen credenciales pero no hay realmente no hay un nacimiento no hay una identificación identidad digital real donde puedas certificar tu persona simplemente con un clic y con un dato que diga si o no Pregunta perdón si, si, si No, las recomendaciones es analizar todas estas cuestiones de riesgo lo que estábamos viendo ¿no? ¿Quién va a tener mis datos? ¿Cuál va a ser la tecnología que vamos a utilizar para lograrlo? y otra serie de cosas los riesgos de administración de información son fundamentales creo que es el primer punto a analizar que tiene que ver mucha relación con lo tecnológico pero por ahí pasa el principio ¿Qué se va a difundir? ¿Qué no se va a difundir? y tratar de eliminar lo que son bases de datos centralizadas cualquier base de datos centralizadas hoy es un riesgo de pérdida de información personal crítica delicada sensible y estamos acostumbrados todos a crear bases centralizadas bueno era la forma era la forma no había otra ¿y quién tendría a mí me encanta yo estoy viviendo un orgasmo que creo que están diciendo ustedes perdón ¿no? pero a mí me encanta esto porque la verdad que yo incluso había una vez pensado una iniciativa bueno no me acuerdo cómo la llamaba que de alguna manera lo que hacía permitía que yo administre no había pensado en la parte más dura de la identidad pero que yo administre mis intereses entonces hoy la cookie cada uno se queda con una cookie entonces tres meses después alguien me ofrece algo y ya me compré entonces yo decía ¿qué pasa si yo me pudiera meter a un archivo que administra las cookies pero de mi lado ¿no? y podría decir apaga esta cookie ¿por qué? quiero apagar esta cookie porque ya compré ¿entienden? que yo pueda administrar un perito de eso porque también le serviría para las marcas pero ustedes acá no están llevando a otra con los datos de la identidad porque yo para mí los datos estaban en bases centralizadas bien guardadas lo que están diciendo es no tiene que estar centralizado en ti y tú no vas dando el acceso ahora ¿quién sería este organismo que tendría que dar esta identidad? ¿está claro o no? estamos hablando de identidad descentralizada y por lo tanto el control y la privacidad es de cada uno está desinterno tenemos cada uno de nosotros en nuestro wallet y ahora vamos a hablar de wallets porque se habla mucho de wallets y hay wallets y wallets pero estamos hablando de tú controlar esto entonces ¿quién emite las credenciales? bueno eso sigue siendo igual que tenemos ahora los emisores de credenciales van a seguir siendo los mismos quien emite una credencial oficial va a seguir emitiendo una credencial oficial quien emite línea sigue emitiendo línea quien emite una credencial del club emitirá esa credencial del club eso va a seguir siendo igual la diferencia es que el control de esa credencial la tienes tú tú tienes los datos y a partir de ahí tú los enseñas y enseñas lo que quieres por ejemplo si el caso que decía de la de la licencia de manejo si te paran y quieres mostrar tu licencial tú vas a enseñar tu credencial y el sistema verificador va a preguntar si esa licencia es vigente es correcta pero no va a preguntar más datos entonces como opera es así y tú vas a recibir en tu smartphone te están solicitando que tú des consentimiento a dar ciertos datos de identidad es decir solo probar que es válida pero si te pudiera probar y mandarle además mi nombre mi dirección no te hace falta te hace falta solo un atributo que es el saber que puedes manejar entonces los emisores siguen siendo los mismos siguen siendo los mismos emisores pero la forma de controlar tu identidad y tus datos es lo que también esa es tuya y tú la tienes y ahora el caso que decías tan interesante el tema de cookies etcétera hombre efectivamente ahora no somos conscientes o aún no somos conscientes pero al ir navegando página por página estamos dejando rastro en nuestro archivo de cookies de toda la navegación ¿no? ¿por qué? ¿y por qué lo hacemos? porque nos presentan ahí un mensajito y dice oye ¿aceptas? y casi casi vamos ¡pum! acepto digo por si acaso no me dejan entrar porque acepto ¿no? no te dije claro oye eso está mal porque luego claro efectivamente quien tiene la capacidad de leerlos esas cookies que son las grandes tecnológicas de saber dónde he estado saben en qué página he estado si a mí me gusta por ejemplo los barcos pues saben que he estado en barcos y alguien de los barcos le dice oye que a este señor le gusta en esto métele publicidad y por eso claro me da la atención que de repente voy a un periódico y voy a un barco y digo oye esta magia de repente ¿cómo ha surgido? pues no es ninguna magia yo he estado navegando las cookies se han quedado ahí y hay gente que está leyendo mis cookies ¿cómo funcionará en el futuro si queremos tener el control nosotros? pues de una forma en la que no estemos compartiendo esa información en la que yo para entrar a una página simplemente pues con a partir de en este caso es que no haría falta aceptar nada o sea el tema de aceptación de cookies se hace para que luego en teoría nos facilite la navegación en algunos sistemas ¿no? cuando estamos en un internet una organización pues nos facilita oye ya ha entrado yo se va se ha desconectado pero ahora que está otra vez ya lo reconozco y no tengo que volver a hacerlo ya eso para algunos casos está bien pero no para el mundo total no para cuando estoy navegando en internet esas cosas pues tenemos que empezar a a separar y eso quitar ¿no? porque eso es lo que nos está viendo a mí me gusta porque hace rato que no escuchaba un cambio para internet tan significativo la verdad me encanta porque por un lado yo no estoy en contra de las cookies porque me permite uno se enoja como marketing quieres no no, no uno se enoja no como usuario uno se enoja cuando la cookie revela cosas que tú no quieres pero uno no quiere estar todo el tiempo ingresando los datos del banco ¿no es cierto? para autenticarse entonces claro cuando se presentan los problemas dicen ¿y por qué? la cookie ¿no? la cookie es un mal necesario la cookie ¿no? pero a mí lo que me gusta acá es porque decir bueno pasemos a una segunda etapa a una cosa mucho más inteligente que si incluso la pudiéramos integrar a lo que yo te decía recién con mis preferencias ¿no? es más yo quiero decirle a los que me quieren vender quiero comprarme un coche pero cuando yo quiero ya no quiero comprar el coche ¿no? o por ejemplo si a mí me gusta un Ford y en un momento estoy en un problema con un Ford no quiero que me sigan ofreciendo Ford quiero seguir comprando coche pero no este por ejemplo o antes me gustaba recibir información sobre chicas bonitas ahora me gusta recibir información sobre muchachos bonitos y si después quiero volver a cambiar lo cambio pero no que vos empiezas a navegar las cosas y ya automáticamente los sistemas empiezan a sacar conclusiones acerca de ti ¿sí? y a veces las conclusiones que sacamos son no tienen nada que ver porque por ahí no estás investigando un tema entonces a este tipo le encantan los zapatos de taco alto ¿no? es un estudio de la moda o sí me gusta los zapatos de taco alto pero el tema es que tenemos control tenemos control de nuestro comportamiento pero nuestro comportamiento también va dejando una huella y no tenemos control sobre ese apoyo eso es fantástico lo que está planteando acá hay una pregunta aguántate porque hace rato ya estaba esta pregunta acá ¿será mediante un expediente biométrico ya se usa para el trámite del cambio de Afore? ¿sabías eso? ¿sabías esa parte? ¿sabes a qué se hace referencia de Virginia? sí sí que te piden la biometría para asegurarse que tú estás pidiendo un cambio o sea la forma de asegurarse el ecosistema de las Afores para que tú solicites un cambio en vez que se está usando biometría y de hecho es posible la anteriormente usábamos la firma para decir que teníamos voluntad de hacer algo la firma era un rasgo propio de cada persona es muy difícil duplicar pero el único rasgo individual que identidad así lo define identidad es un término matemático un número es idéntico a sí mismo punto o sea lo único que identidad define a una persona es un rasgo único y ese rasgo tiene que ver generalmente en un porcentaje altísimo de la humanidad con la biometría facial dactilar de iris de voz y determinadas cosas con distintos niveles de error por eso dije que hay algunos principios de hace 10 años quizás en Afores le han empezado a instalar controles biométricos para verificar que la persona es quien quiere cambiar su aforo ahora ¿es eso identidad digital? no esa es la forma de relacionar la persona física con los datos que tengo guardados identidad digital es manejarse digitalmente comprobando el tema de la biometría es buena como tú es buena pero tiene su problemática o sea el ir por por ahí dejando tus rastros biometrios en todo lugar eso es un peligro o sea el ir dejando tu biometría cuando tienes que cambiarte a Afores o ir dejando tu biometría cuando tienes que hacer un depósito bancario o una transferencia bancaria eso parece que es muy seguro está bien pero eso no es lo correcto porque al final estamos dejando rastro de nuestra biometría en muchos procesos en muchas transacciones eso no es bueno esta tecnología permite hacerlo de forma también igualmente segura pero más privada incluso porque si yo en vez de estar dejando mi biometría simplemente estoy autenticando en mi teléfono que ya ya me permite autenticar con mi con mi biometría pero me autentico en mi teléfono con una credencial que esté con mi teléfono valido pues esto estoy estoy controlando el que mi huella y mi biometría estalla pero estoy viajando por todos los lugares un poco es lo mismo que estabas diciendo recién de otro es otro aspecto más que te permite generar tu identidad digital ¿no? pero tú no tienes que andarla repartiendo para todos lados eso quedaría en tus credenciales verificables por ejemplo eso permitiría autenticarte en el teléfono y luego pero tú te autenticas y luego con la credencial verificable el tercero verifica entonces nos estamos ahorrando el riesgo porque lo que va a pasar lo que va a pasar y va a pasar y me puedo dudar cuándo va a pasar que en algún momento a alguien le van a hacer un ataque a una base de datos biométrica y se van a dar la biometría de miles de personas entonces en ese momento diremos a ver ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? tenemos que cuidar la biometría de las personas no podemos permitir que esté viajando y usándose en transacciones en todo momento entonces ahí hay que trabajar mucho para confeccionar de que las nuevas tecnologías nos pueden permitir conseguir lo mismo pero con más privacidad y con más seguridad perfecto ya llevamos no sé si son conscientes 44 minutos de esta conexión a mí me parece que tenemos que hacer los más cortos estos estos videos pero estas sesiones a mí se me da muy rápido el tiempo yo no sé si a la gente les pasa lo mismo si a ustedes les pasa lo mismo me da la impresión que vamos muy impresionante que rápido que vamos ¿qué decís Raúl? ¿qué te parece? si te convencieron yo estoy alborocado no, no la verdad es un concepto genial me parece muy bueno esto de modernizarnos me encantó lo del marco de confianza hacer un nuevo contrato de confianza un nuevo marco del cual operar sí es muy muy lindo y bueno este concepto que también Pablo contaba de la identidad y esto es matemático me parece que bueno es unir un poco lo que hoy estamos hoy distribuyendo en distintas redes ¿no? ponemos un nick un avatar publicamos ciertas cosas nos metemos en ciertos servicios todo eso habla de nosotros pero tampoco habla de nosotros o sea es una cosa que está dispersa y que cuando esto pueda unificarse va en el camino de lo que nosotros regonamos sacarle la ética del cuidado o sea cuando una persona digamos es parte de distintas asociaciones en el mundo o es parte de comunidades es más más difícil delinquir o más difícil hacer los fraudes o es más fácil digamos esto ¿no? certificar quién sos me parece muy bueno y de cara complementando a Raúl de cara a lo que viene en el futuro que todo el mundo ha escuchado de las redes de las cosas etcétera cuando vamos a tener conectadas billones de cosas la identidad de personas y de cosas tiene que estar perfectamente controlada imaginaros el tema del coche el coche va a estar conectado o sea si el coche no es absolutamente seguro y alguien puede acceder al coche y manejar bueno pues estamos en un problema entonces el control de la identidad de las cosas y de las personas tiene que hacerse de forma absolutamente segura y estas nuevas tecnologías lo que permiten es no solo a las personas esto va a ser un tema de personas y cosas identificar a personas y cosas y que se puedan transaccionar y que las personas y las cosas se puedan identificar de forma fiable eso es un reto ¿no? eso es un reto que tenemos en esa vida o algo lo que buscamos es nosotros estamos acostumbrados a manejar identidad a través de una cuestión histórica primero era Juan cuando había dos Juan fue Juan hijo de Juan cuando hubo tres Juan o cinco Juan fue Juan hijo de Juan pero que vive en la aldea tal que tiene tal escudo y después fue el que vive en Argentina y en México y demás esa es la forma nosotros necesitamos crear identidad digital para crear ciudadanos del mundo el límite de dónde nacieron cómo nacieron y demás no sea un impedimento nació y tenemos una credencial más que lo identifica como mexicano como argentino como español como checo como chino como lo que fuera pero en realidad en el mundo esa persona va a ser reconocida como chino y eso es un contexto global que es necesario para seguir operando muy interesante me encanta me encanta lo que están planteando porque me dieron más confianza sobre el mundo digital porque la verdad que yo estaba muy preocupado que estamos entrando en un mundo muy nebuloso y muy peligroso porque yo soy fanático de la tecnología pero tampoco soy tonto ¿no? o sea me sentía un poco desprotegido y siento acá una luz al final del túnel ¿no? efectivamente y Néstor hace no mucho tiempo hace tres semanas o algo así se anunció una fundación que un poco bajo el codijo de la Linux Foundation que se llama Trust Over IP que es la fundación que está gestionando todo este nuevo modelo de las identidades descentralizadas del stack completo de este módulo pero llevándolo a la práctica de forma ordenada con estándares y dentro de una fundación muy potente desde la Linux Foundation con lo cual ya está en marcha pues esto es una mucha gente dice que casi es un nuevo internet hombre no sé si es un nuevo internet no sé si tanto pero sí es cierto que sí es una nueva capa de identidad digital para internet que no tenía pero a mí por ejemplo eso es panástico es importantísimo Jaron Lanier ¿no? en Who Owns the Future ¿no? y él tiene muchas preocupaciones y él es uno de los grandes pioneros de internet el que creó un poco la realidad virtual etcétera a mí me pasa lo mismo ¿no? porque siento que estamos es como que te estás metiendo en una selva que está infectada de mosquitos asesinos ¿no? o sea que en cualquier momento te la dan y no veía no veía no veía un mecanismo blockchain me da una serie de confianza la otra pregunta es los corruptos del mundo ¿van a permitir la identidad estas credenciales verificables? ¿van a permitir que blockchain se desarrolle en el planeta o van a ser los principales para que la cosa que siga siendo turbia porque de esa manera se siguen pudiendo robar plata yo creo que es imparable las tecnologías como este tipo de este tipo que son generalistas son imparables al final se van imponiendo porque van dando la posibilidad a gran parte de las personas de hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer entonces yo creo que es muy difícil trabajar esto es muy difícil para ese tipo de tecnologías bueno lo que dice Ricardo en este momento pues definitivamente los gobiernos deberían emitir versiones digitales seguras de documentos oficiales que efectivamente sería la forma va a ser la forma que espero que enseguida estemos en ese en ese estadio va a ser la forma futura de estar utilizando credenciales oficiales digitales acá hay otra pregunta esta es de esta es de Jesús G. Franco que no sé porque creo que los settings que tienes en LinkedIn no te permiten lo veo en el teléfono tus comentarios con tu nombre pero cuando pero acá en la plataforma no me deja y el resto de la gente si aparece fíjate en los settings que tiene porque ya le pasó lo mismo en el último live que tuvimos él estaba haciendo muchos comentarios y aparece como el link de incluso entonces Jesús G. Franco gracias por participar ahí dice ¿qué estándares y regulaciones existen en la industria para implementar esas credenciales y qué industrias están obligadas a cumplirlas en el caso específico de credenciales cuando comentábamos los credenciales verificables hay un grupo ya oficial de trabajo en el W3C que es un working group ya es un desde septiembre del año pasado que es un grupo oficial y ahí se están generando los estándares puedes acceder a revisarlo en el W3C también se están se están generando las otras tecnologías que os estaba comentando tanto la parte de 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 almacenamiento en blockchain de una serie de información nunca datos personales también hay un hay un grupo de trabajo en el W3C hay hay otra otro grupo de trabajo de los TIT en en Oasis ¿qué más? y luego en el en el TIT en el Decentralized Identity Foundation hay otro grupo de trabajo también para un estándar de hay un cuarto hay como cuatro stacks de tecnologías todas ellas ya están siendo más que reguladas están siendo estandarizadas y luego industrias industrias obligadas en principio no hay ninguna es un consorcio de de un grupo de trabajo que estandariza y pone a medida que se van desarrollando innovaciones tecnológicas van poniendo estándares para que luego se pueda interoperar pero claro si por ejemplo un grupo desarrolla una credencial digital o un estándar y luego pues otro crea otra credencial y luego esos credenciales no son interoperables entonces esto hay que diseñarlo para que sea todo abierto sea interoperable etcétera y este WV3C permite hacer eso dentro del marco en algún momento hay que poner las reglas de juego o alguien al inicio debe decir vamos a jugar de esta forma y esto es lo que están trabajando para definir cómo se va a jugar en este nuevo ámbito de control ok creo que ya llegamos 54 minutos ya podríamos ir cerrando esta discurso que me pareció muy enriquecedora muy interesante me encanta lo que están haciendo lo que puede ayudar con todos estos temas bueno participé en un webinar que organizaron ustedes en la asociación esta semana el miércoles me gustó mucho gracias por la invitación y aparte me gusta mucho ahora entiendo mucho más esto de la identidad digital y las tecnologías involucradas etc así que y me voy más esperanzado yo entonces Pablo ¿qué te gustaría decir para ir cerrando esto? últimas palabras creo que la transformación digital termina solo cuando la identidad digital esté implementada tener los eslogans y las frases no poder transformar el mundo digitalmente si la identidad no está puro y la identidad sin identidad todos pregonamos la transformación digital pero no termina hasta que la identidad digital no sea una realidad si si no no va a poder ser posible si yo estamos también estamos asistiendo a un cambio también histórico en el mundo de internet esta nueva capa de identidad nos va a permitir hacer cosas que en este momento todavía no sabemos es como cuando también en internet nos arrancó y bueno pues empieza a poder con esto no teníamos ni idea de todo lo que sucedió porque no sabíamos pero si lo vemos hacia atrás cuántas cosas han hecho aquí creo que va a pasar algo parecido a partir de esto se van a permitir y se abren unas posibilidades de desarrollo enormes y ahora ahora estaba ahora que estabas comentando el tema el fundador de este consorcio es el mismo que fundó Tim Berners Lee entonces aquí están metidos pues toda la gente que fundó en su día pues internet y que ahora está de alguna forma refundando porque el propio Tim Berners Lee siempre ha dicho que él está preocupado con los temas de privacidad él está preocupado con algunas cosas que ha visto entonces yo en lo personal creo que esto es también un cambio enorme y estamos vamos a asistir a una siguiente reformación de un plan bien bueno me parece muy interesante me parece muy interesante Raúl ¿qué decís? palabras finales no me parece un gran paso hacia la protección de la privacidad que era un tema que bueno a todos nos preocupa y en general está en todos los riesgos digamos del futuro esto de cómo vamos a proteger la la privacidad o cómo vamos a manejar este tema como un issue me parece fantástico un paso adelante y un paso como dice Pablo muy muy concreto en esto de avanzar en la transformación digital de una forma más cuidada muy bien la verdad que me encantó el concepto y lo han explicado excelentemente bien gracias muchas gracias Pablo si bueno a mí me encantó creo que es muy importante otra vez voy a hacer la relación con el COVID creo que el COVID debe haber ayudado en todo este tema de integridad digital de una manera impresionante porque ahora nos damos cuenta todos que queremos que haya una forma fácil de identificarnos con tarjeta de créditos para poder hacer autenticaciones en un montón de lugares y nos tocamos con esto y estamos tirando los datos por todos lados y al mismo tiempo nos preocupa porque es caro nos decía José Antonio Quesada el otro día cuando tuvimos una charla con él es el director de política regulatoria de la comisión bancaria de valores se han disparado la cantidad de casos de robos de identidad de ciberataques entonces como está todo muy lindo este mundo hiper digitalizado que nos puede dejar el COVID y que no sé cuánto tiempo va a durar por el COVID porque ya sigamos dando vueltas pero necesitamos ser más concretos con el tema de la identidad entonces es un gran trabajo que están haciendo la identidad digital México la asociación de la identidad digital México gracias Joseba gracias Pablo bueno gracias Raúl y bueno terminamos 58-46 hoy hemos sido unos niños ingleses terminando tiempo es muy bueno y bueno como siempre digo vamos a conectarnos otra vez en algún momento de la semana porque lo vamos armando sobre la sobre la marcha esto y ahora estamos tratando de publicarlo por lo menos dos o tres días antes para que sepan de qué se trata así que bueno gracias por estar con nosotros gracias por el trabajo que están haciendo y nos vemos la próxima muchas gracias muchas gracias nos vemos chau chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!